La 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 Te veo cocoriao, te siento predispuesto Te veo cocoriao, te siento predispuesto Mira, te veo cocoriao, te siento predispuesto Yo soy en talla Te veo cocoriao, te siento predispuesto Mira, te veo en una pila de gón si no te veo en la Ay yo, te veo cocoriao, alumno de todo Te siento predispuesto, maestro de nada Mambo, chambo Te veo cocoriao, te veo cocoriao, te siento predispuesto Te siento molesto Escucha bien Te veo cocoriao, te siento predispuesto Pero pa' aquí, pa' aquí tú quieras ir Si tú no calientas Pa' que tú te tira muchacho, si a ti no te da la cuenta Pa' que tú te haces, si tú no te da la cuenta Consejo sal, nunca debes de morder Ese en que te dio el comer Pa' que tú te haces, si tú no calientas Yo tranquilo con mi banda Es el público el que manda Pa' que tú te haces, si tú no calientas Anda Un, dos, calientas Pa' que tú te haces, si tú no calientas Oye, todo el que quiera salud, dinero, mano pa'l cielo Pero pa' que tú te haces, si tú no calientas El color de la vida se pone caliente cuando suena mi guitarra Seguro, el color de la vida se pone caliente cuando suena mi guitarra Por eso, llegó al igual El color de la vida se pone caliente cuando suena mi guitarra Seguro, el color de la vida se pone caliente cuando suena mi guitarra Seguro, el color de la vida se pone caliente cuando suena mi guitarra Seguro que sí Oye, y va tu conje, pa' que caliente Perú Ay, na' más, ay, na' más Esa es la actitud Y el nino, mira, pa' que caliente Perú Ay, caballero, que todo falla Que carapita se pone caliente cuando suene en Perú Ay, caballero, que todo falla